Me enamoré de tus ojos, tu sonrisa, de tu piel Y me enamoré de ese ser perfecto, no podía creer Y me enamoré, hoy que te tengo aquí, no te quiero perder Montado en su patineta, mucha gente lo recuerda Otros en su bicicleta, hablo del espericueta El chavo de la guitarra, el que el acordeón tocaba Por supuesto que cantaba, estoy hablando del rasta Tenía una vez remiada, su familia lo adoraba El artista de su casa, que a veces mal se portaba Su madre siempre rezaba, pa' que nada le pasara Pero aquí estamos de paso, y José se adelantaba Y en la vida, siempre hay gente que te quiere Y que no te dejas solo, aun después de tu muerte La música le gustaba, componiendo la llevaba En la radio se escuchaba, y en todas partes cantaba Portaba apellidos grandes, fue nieto de un comandante El menor de dos carnales, burricano era su padre Donde quiera se paseaba, en Europa lo miraba Por la torre infel andaba, pa' eso no a su voz le daba Y el día de su despedida, no cabría ni la manzana Pues despedían a su artista, que hoy nos canta Desde arriba Subtitulado por Jnkoil